Saludos amigos, hoy les quiero mostrar que ando haciendo esta otra parecita Ya pusimos la ventana y eso, la insulación Ya no más necesitamos poner los paneles del otro lado Pero así es como está quedando De este lado, ya se les puso la insulación Ya no más ahorita vamos a cortar para poner el panel y después pintar Ya no más, vamos a empezar a levantar la herramienta A limpiar todo esto, toda mi herramienta Tengo de las dos marcas, la Milwaukee y la Delvo Ahora vamos a limpiar Bueno así quedó aquí Ya mi amigo terminó de poner la frenza, lo recortó y así es como quedó Y aquí también, ya se terminó Ya no me faltó ponerle colkin alrededor de la ventana también Y así es como quedó aquí adentro Después se le van a poner las molduras aquí abajo Tal vez Todo esto ya quedó Quedó perfecto Cliente bien feliz Por el gran trabajo que le he hecho O sea recuerdan toda esa que se lleve toda esa pared Después hice las otras dos ventanas Y por último quedaba pendiente este trabajo de la otra ventana Y así es como quedó ya Pues ya no más vamos a levantar la herramienta Para irnos Pues ya no más vamos a levantar la herramienta Pues ya no más vamos a levantar la herramienta Y así es como quedó ya no más vamos a levantar la herramienta